Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari Enzo, el cual se ha convertido en el automóvil más caro jamás vendido en una subasta vía online y bueno, fue vendido con un precio de 2,6 millones de dólares, hasta ahora nadie había gastado tanto dinero sin tener el automóvil delante y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, en medio de la situación actual por la crisis del coronavirus o COVID-19, las subastas online se han convertido en algo habitual incluso para las compañías más selectas como lo es R.M. Soteris y también las ventas más exclusivas de hecho, como se ha visto estos días, la famosa casa de subastas celebró y celebrará eventos de esta índole de lo más interesante por la cantidad y calidad de algunos de los productos Bueno, y por el momento no le ha ido nada mal con esta nueva normalidad dentro del mundo de la subasta porque la pasada semana firmó la venta más cara de un auto en una subasta online dentro de su evento Driving into Summer y fue ni más ni menos que un Ferrari Enzo Bueno, el famoso y exclusivo modelo de Ferrari del cual solamente llegaron a existir 400 ejemplares 400 automóviles, sigue siendo uno de los modelos más queridos y preciados con esta unidad color rojo alcanzando un precio récord 2.640.000 euros, algo así como 2.437.000 de pesos chilenos convirtiéndose en el automóvil más caro que se haya vendido en una subasta online para coleccionistas hasta esta fecha Bueno, no es para nada menos teniendo en cuenta que esta unidad recorrió tan solo 2.012 kilómetros y que por supuesto se ve tan impecable como en su primer día después de salir de la industria además tiene su bloque atmosférico tipo B12 de 6 litros que tiene una potencia de 660 cv y que tiene de par máximo 657 nm casi dos décadas después lo suficientemente rápido como para alcanzar el 0 a 100 en menos de apenas 3 segundos y una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora bueno, sin embargo, aunque este Enzo fue el gran protagonista de las recientes jornadas hubo otro modelo que no quedó muy lejos de él de hecho también era un automóvil de la compañía Ferrari se trata de un Ferrari 288 GTO de 1985 otra de las grandes joyas de Maranello que alcanzó un precio de 2.310 millones de dólares algo así como 2.106 millones de pesos chilenos en su venta de la pasada semana y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao